Música Amigos de rumores, estoy con una amiga preciosa, talentosa, Vanessa Arias Ay, muchas gracias mi Paquito hermoso, sabes que nos conocemos desde que estudiamos en el CEA En el Centro de Capacitación Artístico de Televisa, hace un año y medio, algo así Cuando teníamos 20 Bueno, yo tenía 14 y tú tenías 25, cabe mencionar Voy a decir la verdad y te vas a arrepentir Primero te voy a decir algo, lo que le dijo a Lucero Mijares, ¿sabes qué le dijo? No, ¿qué? Hasta que se me hizo Hasta que se me hizo, Manuelito Llamadas, telefónicas, está más difícil que Angelina Jolie Y ahora nominada al Oscar Y ahora nominada al Oscar Vanessa, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien, muchísimas gracias, feliz de estar contigo, feliz de estar con toda la gente queriendo Gracias a Dios Gracias a Dios, no me puedo quejar, voy a empezar una serie nueva que se llama Mujeres Muy a la Mexicana Que la va a protagonizar Lupita D'Alessio ¿Vas a estar con un personaje fijo en la serie? Sí, vamos a estar grabando muy seguido y estamos haciendo un programa en Los Ángeles Con Lili Brillanti, con Claudia Boyat, con Sergio Catalán que se llama Estudio 2 Que es el number one en todos Los Ángeles y en el área de Estados Unidos Para toda la gente latina, muy padre, con mucho éxito, gracias a Dios Hablaste de actuación y de conducción ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero? ¿La gallina o el huevo? Híjole, ni la gallina ni el huevo porque aplaudía en un programa Lo primero que hice profesionalmente fue pacátelas Era yo una pacatelita y nada más hacía ¡Eh! 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 ¡Exacto! Exactamente, duré como dos semanas, no duré mucha Y después me surgió una oportunidad muy buena que se llamó una novela Alguna vez tendremos alas, con Kate del Castillo y Humberto Zurita Producía Florinda Mesa, esa fue mi primera oportunidad Quise un personaje súper chiquito de tres capítulos Pero de verdad fue algo que en el momento me dio muchísima emoción Y también un mujer casos de la vida real que me acuerdo que nada más se me vieron los pies ¿Los pies? Sí, yo le hablé a toda mi familia de que ¡Ay! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! Y nada más se me vieron los pies, pero de verdad Porque lo editaron así Exactamente Es que eso da rabia, ¿no? Actúas no sé qué y te editan y tú Eso no era así Pero de todos modos tu familia te quiere tanto que te dijeron ¡No! ¡Sus pies salieron súper bonos! ¡Qué bárbaro! Sí, me consta de eso Sí, y después pues ya fui haciendo más novelas La mentira fue mi gran oportunidad Que hice un personaje estelar Que era la mejor amiga de Kate del Castillo Volví a trabajar con Kate Pero no has sido el mejor personaje que has hecho He hecho muchos personajes que han sido muy gratificantes El que más me ha gustado fue el de Alguna vez tendremos alas Porque fue el primero Pero el que más me ha costado trabajo sacar Yo creo que fue el de Heridas de Amor De la producción de Robert Andes Que era una mujer sufrida Que era pareja de Sergio Sendel Hija de Diana Bracho Entonces era una mujer que sufría y sufría y sufría Y de verdad era un ejemplo para todas las mujeres Que en verdad sufren Sufren por el amor y no pueden salir de esa relación ¿Sufren por el amor? No, yo no Gracias a Dios soltera y sin compromiso Muchas gracias Feliz beso soltera Hoy es el día de San Valentín Exactamente Exactamente Mira De chiquita lloraba por mi chupón Y ahora lloro por un cabrón Eso es Oye Hablas muy así Quiero que la gente sepa Que la gente que habla así es del norte En México Yo soy de Culiacán, Sinaloa Y arriba del norte Y quien lo dude Que vea el mapa Sí señor Porque es la ciudad más limpia de todo el mundo Y más blanca Porque está llena de No, lo iba a decir Y quiero decir Llena de Un chiste que acabamos de escuchar hace poco Exactamente Llena de algo por ahí Un polvillo por ahí Un polvillo, un polvillo No, Culiacán es muy bonito Es una ciudad llena de De gente trabajadora Gente honesta Y gente guapa Y gente guapa Muchísimas gracias Y de verdad es una ciudad muy bonita Muy muy bonita Oye, tu personaje en Juan Carendón Ay Eso no me lo habías mencionado No, no, no Fue un personaje maravilloso Que al último me caso con Con Bartilotti Un personaje muy cómico Muy 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 bonito Que de verdad me divertí mucho Aparte con Lalo Santamarina Con Mayrin Villanueva Con Pedro Romo Con un gran gran elenco Con Arlet Terán De verdad me divertí muchísimo Y una novela que hice También con Mapat Se llama Juro que te amo Que hago un personaje Super padre Que es Sonia Que es una chava Super envidiosa Que muestra lo peor de sí O sea, lo peor de sí De verdad es un personaje Muy bonito Y muy muy Contrastante Contrastante Porque yo he hecho Puras buenas Y esa es la primera villana Que hago Pero te queda bien Lo villana Me queda, me queda Cabello oscuro Me queda Oye, este Hablaste de conductación Otra vez ¿Qué prefieres? ¿Actuar o conducir? Si te pusieran a escoger Una sola en este momento Híjole Gracias a Dios Dios me ha dado el don Para hacer las dos cosas Y también Muchas gracias Y también la oportunidad De hacer las dos cosas Porque muchas veces Te encasillan como conductora Y no te dan la chance De actuar Y a mí me ha pasado Y a mí me ha pasado Todo lo contrario O sea, me tienen súper ubicada Como conductora Pero también me dan Por ritmo son latino Exactamente Por ritmo son Que estuve ahí En tres programas Uno que se llamó Ritmo Grupero Otro Reventados Y el otro Cuerpo y Sabor Que fue donde inicié Mi carrera como conductora Que estoy súper agradecida Con Jorge Alfaro Porque él me dio Grandes oportunidades Y de verdad Llegué de pura chiripa Porque me recomendó Una amiga Vielca Valenzuela Y fui yo así De que no Yo no soy conductora Porque yo estaba peleada Con la conducción 100% Porque yo decía No, lo mío, lo mío, lo mío Es la actuación Y yo sí Voy a ser actriz Pero no señores Porque la conducción Lo que te da Es que te da Un contacto con el público Que no te llega a dar La actuación Pero la actuación Sin la cuarta pared Y te conoce como eres Exactamente Entre comillas Porque hay muchos Que fingen lo que no son No estaba hablando de mí No Estaba hablando de otros compañeros Por ejemplo Mu Ah no No, no es cierto Un besito Un besito Oye No, pero por ejemplo La actuación Lo que te llega Lo que te llega a dar De satisfacción Que puedes hacer Sonajes a la vez Y así realizar Tus sueños Por completo Puedes ser un mendigo Una enfermera Exacto Una princesa Y hacer mil personajes A la vez En una sola vida Y eso es lo interesante De la actuación Y lo interesante De la conducción Es que te puedes Te puedes conectar Con el público Muy cañón Y también hay menos competencia ¿No? Porque no todos Pueden conducir No, exactamente Hay muy poca competencia Y de verdad Hay más dinero Por ahí digo Bueno, yo no sé La verdad No sé de qué habla No sé de qué habla Ni con el micrófono en la mano No sé de qué habla Pero la verdad Es que Vanessa, muchísimas gracias Antes de irnos Quiero que me cuentes Sobre algo muy importante En tu carrera Luciste tu cuerpo En una revista Para caballeros Exactamente Que no ibas a hacer La portada De la revista No, no iba a hacer La portada Vieron tus fotos Después y dijeron Exacto Yo iba O sea Así de que no Te vamos a tomar En la página 84 Exacto Adentro Imaginas una página o dos ¿No? Y de repente me hablan Y me dicen ¿A qué santo le rezaste? Y yo ¿Por qué? Porque eres la portada Del mes de octubre Que es de los meses Más importantes Y que más vende una revista De la revista Max Entonces Y quiero mencionar una cosa Número uno En ventas de todo el año Gracias Gracias Sí Muchas gracias A todos los que la compraron Y a los que no también Y también tienes que decir Que no lo hiciste Por el dinero Ah no Yo lo hice por amor al arte No lo hice por los ceros En el que Quería mostrar un poco A la humanidad Lo que tiene que hacer Con su cuerpo Exactamente Todo esto Natural Pero quiero que digas Si come Si se alimenta Exactamente Como bastante bien Te digo que mis amigas Me dicen Oye Nos sale más barato Invitarte de compras Para que compres ropa A comer Porque la verdad Es que como mucho Soy de buen diente Pero trato de hacer Una hora por lo menos Diaria de cardio Y tomar tres litros Diarios de agua Que importante Mantenerte bien hidratado Para que el cerebro Este Este bien Que carbure Para que carbure Para que el cerebro No Te lo juro que el agua Es muy importante Tanto para verte bien Para la piel Y tanto para el cerebro También Ya lo sé Es bueno Es bueno Es bueno No, no, no Tú lo vas a saber Porque tú eres más Metrosexual Que qué bárbaro Metrosexual y otra cosa Están a un pasito No, no Este hombre se cuida Mucho más que yo Qué bárbaro ¿Cuántos litros de agua tomas? Uy, en el día mucho Porque casi solo tomo agua ¿Y te sirve? Ahora me están entrevistando Sí Me hidrata Hace a tener buena digestión ¿Para qué más te sirve? No le voy a decir cuánto Para el cerebro Vas al baño como 20 mil veces Desintoxicar Exactamente Este ¿Qué más? Para la memoria no Porque yo no me acuerdo ¿Qué más te sirve?